El clip cuenta la historia de una pareja y cuenta el tiempo presente en el que están en crisis y en el que están separándose y hay algunas escenas que son flashbacks en donde se ven como las mejores épocas de ellos y en el momento en el que fueron felices y se conocieron y se enamoraron y en paralelo se ve a la banda que son todos los integrantes de No te va a gustar esperando a Emi que es el cantante en la ruta Si le preguntaba a Jazmín ¿Qué le habías hecho que salía llorando de esa habitación? Tratando un poquito de descubrir esa escena Y andás a ver, ¿o qué me hizo? ¿Qué me hizo que no la puedo perdonar? No se sabe bien quién le hizo a qué pero es algo que llevó a su fin y bueno, a veces cuesta mucho darse cuenta de eso de que llevó al fin y que hay que dar un paso más Entonces, esta es, digamos, la historia Gaby Nicoli es el director y es quien nos une a nosotros con Jazmín que es quien hace ella es la que hace el 90% del trabajo porque es la única que sabe actuar y la única que lo hace de verdad y lo hace bien después nosotros es la... en 18 años que llevamos como banda es la primera vez que actuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!